El Draster del siglo XXI se presenta oficialmente en España, coincidiendo con su inmediata comercialización este medio abril a un precio de lanzamiento de 5.289 euros. Si Leopoldo Tartarini creó la primera versión en la década de los 90 y comentó el mito de este scooter deportivo, ahora, en la década de los 20, en el siglo XXI, es su hijo máximo el que tiene el reto de resucitar este modelo mítico de Itachi. El Draster del siglo XXI En Madrid pudimos comprobar de primera mano que se trata de la mejor adaptación al scooter del concepto de una Superbike de competición. Hay calidad por los componentes empleados, pero también mucha tecnología, como el bastidor multitubular visto con suspensión delantera monorazosis que independiza la suspensión del giro. El Draster del siglo XXI El Draster del siglo XXI Para el motor se cuenta con una de las mecánicas más potentes y tecnológicas en la cilindrada de 125, ya que cuenta con refrescación líquida, inyección bandetti-marelli y clota con doble árbol de levas y cuadrovalos. Para los frenos se han confiado en Brembo junto con AVS aportado por Vosso, mientras que las suspensiones son de Paioli. Está prevista la comercialización de un Power Pass con las mejores marcas del mercado, lease Acropovic, Malossi, Brembo y Olinx. Esto mejorará aún más el comportamiento de este scooter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!